Va a hablar primero el de la Casa de la Cultura, luego le va a tocar a tal persona, y de ahí te va a tocar a ti. Cuando pases, le saludas al presidente de la asamblea, al vicepresidente, y te tomas ahí la... Esta tienes tres minutos. Yo le había preguntado antes, ¿de cuánto tiempo tengo? Ocho minutos. Tienes tres minutos. Y yo, Dios mío, en ese momento digo, hija madre. ¿Cómo sintetizas? ¿Cómo le hago así? ¿Qué le corto? Literalmente tenía cuatro hojas solo de ideas. Chucha, no sabía qué hacer. Entonces ya, y en ese momento yo, imagínate, solo tenía tres discursos antes de tres minutos también. O sea, nueve minutos para tachar todo y ver qué hago. Entonces ya comienzo a tachar cosas. ¿Cómo me dolía en el alma tachar cosas que me parecían importantes? Claro. Tacho, 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 tacho. Sí, ya nada, qué pendejada. Pero bueno, ya me llaman, ya. Salto ahí, voy, ¿cierto? Con mi carpetita ahí. Entonces llego, pongo la curula y digo, buenos días, señores y señores asambleístas. ¿Estabas nervioso? Un poquito. Porque yo no sabía que me estaba viendo todo el país. Pensé que era una sesión de la asamblea más. O sea, de por sí, en un día normal, casi nadie ve la asamblea. Y de hecho, ese es un problema que tenemos. Porque yo siento que necesitamos algo en medio, en producción audiovisual, para que puedan como hacerle más entretenido. ¿Me explico? Pero bueno, se entiende que casi nadie veía la asamblea, pero en esos momentos más bien casi todo el mundo estaba pendiente. No, y aparte que también los clips. Acuérdate que el tema del clipeo después con TikTok fue... Exacto. Justo en estos eventos, justo al estar todo está online, también hay un auge, ¿no? Claro, todos están en la casa, nadie está aquí, estás ahí. Exacto. Claro, ¿no? O sea, que se crean las condiciones para lo que nos vas a contar. Sí, es como que todo un mosaico de las cosas que pasan. Y entonces, claro, yo cuando digo eso, es como que todo se detiene alrededor mío. Y eso me pasa mucho, cuando yo doy un discurso, cuando yo hablo, es como que sí, al inicio me siento nervioso. Yo tengo un problema que sí me sudan un poquito las manos. Pero en el momento en que comienzo a hablar, es como que todo se paraliza. Y todo se me pone como que borroso alrededor y solo me concentro en el discurso y en mis pensamientos y en todo y me embalo. Y luego ya es como que despierto del trance y ya acabé el discurso y les encantó. Entonces, claro, ahí es donde el mundo se me detiene. Y queda así como que en silencio después de... Y sí, se nota la pausa, que hago una pausa de dos segundos. Pero en esos dos segundos me puse a pensar y dije, a ver, Pablo. Tú sabes que si no dices todo lo que tienes aquí, te vas a arrepentir toda tu vida. O sea, vas a decir, hijo de madre, no explayé todas las ideas, no me logré hacer entender, hubo ciertas cosas que tenían que denunciarse y no se hicieron. Te vas a arrepentir toda tu vida. Si ellos te vienen y te paran mientras estás dando el discurso, se va a sentir como que te están vulnerando tu derecho a la libertad de expresión. Como que te están censurando, como que quieren callarle al muchacho. Dice, date, Pablo, tus ocho minutos. Y dije, me doy. Nada, no te eché nada. Y hasta ahora estoy tan feliz. Una de las decisiones tan breves y tan buenas que lo tomé en ese momento que fue no saltarme ni una sola palabra, ni un solo tema, ni un solo dato de las cosas que quería decir ahí. Y lo dije. Y ya, pues, el resto es historia. Claro. Oye, pero solo quiero entender ese momento, así, ¿no? Como ya das y no hubo nadie que te decía así como, ¡Ah, joven! Claro, claro, claro. Porque seguías teniendo, o sea, en tu mente tenías ocho, pero seguías teniendo realmente tres, me explico. Claro, pero creo que como al momento de hablar, de dar discursos, como que intento tener un hilo conductor, le tengo a la gente atenta. Entonces, tal vez a ellos también se les pase el tiempo, ¿no? Porque son así. Oye, sí, es verdad. Es verdad. Con un discurso es bueno, el tiempo se dilata, ¿no? Pero sí me dijo el guardia, que tal vez estaba, no sé, él sí me dijo como que se acerca, yo le veía que se acercaba, como que me iba a hacer algo para ver lo que quería decir. Yo, cuidado. Y ya, pues, entonces termino ahí el discurso. Y de hecho, incluso me equivoco en una cosa, pero no hayas dado cuenta hasta ahora. Porque digo, las madres y los padres de la patria. Se me bullo la mente, ¿no? Los padres de la patria, nadie se dio cuenta, nunca me hicieron bullying por eso. Pero siempre lo digo ahí como dato. Y ya, entonces, fue algo muy chévere. Igual un amigo me dijo, pues, cuando yo estaba ensayando, ¿no? El discurso, ¿no? Con él mientras íbamos caminando a la asamblea. Me decía, no, loco, métele algo para el final, algo así. Que le haga a la gente empoderarse en su casa. Y me dijo, ¿qué tal que un que vive el Ecuador al final? Y yo, puede ser, puede ser. Entonces yo les digo, y por eso alzaron un que vive el Ecuador. Que vive el Ecuador. Y ahí, fue increíble. O sea, sí me empoderó bastante el discurso. Y algo que me gustó mucho fue que al salir del discurso… Fue tu momento, Velasco y Barra. Cuando yo ya estaba saliendo, cuando, digamos, tuve la noción del grado de lo que fue el discurso. Bueno, todavía no en tanto nivel, pero entendí un poco que fue heavy. Fue cuando salgo, yo me olvido mi carpeta. Entonces regreso a ver mi carpeta en la parte de atrás. Y a lo que regreso me encuentro con una de las… Del personal de limpieza de la Asamblea Nacional. Y me viene y me dice, chico, ¿usted es el joven que acaba de hablar ahorita ahí en la Asamblea? Y de ahí yo le digo, sí, sí. Y dice, ¿me puede dejar abrazarle? Y yo… Porque nunca aquí en la Asamblea han dicho un discurso como el que usted ha dado. Y es todo lo que nosotros sentimos. Y yo, claro, que me puede abrazar. Y luego me pidió una foto. Esa fue mi primera foto. Y ella no tiene esa foto todavía. Yo la tengo aquí guardada porque su celular se trabó. Entonces le dije, ya, con mi celular así. Y hasta era… Y no se olvidó darme el contacto. Pero siempre tengo esta foto acá guardada, que es la primera foto que me pidieron ahí en la vida. Y fue algo muy bonito porque dije, qué chévere que haya podido canalizar el sentimiento de tanta gente que siempre se sentía callada, ¿no? Porque al final, digamos, si te enfrentas contra todo un gobierno y lo primordial es dar de comer a tus hijos, ¿a qué tiempo te vas a poner a estarte peleando, no? Y creo que también es el rol de las personas que estamos, digamos, con cierta visibilidad de poder cuestionarlo. Claro, era el sentimiento de muchos diciendo que tú tuviste la oportunidad de articularlo y distribuirlo hacia la sociedad en ese momento. Ahora, tuviste esta foto. Pero, ¿cuál fue otra retroalimentación que recibiste del impacto que causó tu discurso? Claro, ahí dije chévere y llegó, ¿no? Pero, o sea, qué lindo que haya llegado. Claro, pero supongo que igual cuando terminaste, sí sientes, ¿no? O sea, cuando das un buen discurso, hay este feeling de… O sea, creo que se hicieron. Mira las cosas, me explico. Claro. ¿Cómo sube? Los de Creo, que estaban… Sí, había unos dos de Creo. No, 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 ni la escuchaba a la señora. Pero hay una señora que andaba ahí gritándome. ¿Qué me pasa? No, 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 ni entendí lo que me dijo. Entonces, dije como que… Y es algo que leí recientemente. Porque estaba escuchando ahí un podcast y que hablaba sobre cómo tener confianza en ti mismo. Y este man hablaba al final que… Y citaba un texto que había dicho Steve Jobs. Que era algo, esto es para aquellos locos, crazy ones. Y decía que para aquellos, ¿no es cierto?, que hacen… A ver, que la gente los puede odiar, los puede citar, o sea, decir lo que ellos dicen, los puede criticar, pero nadie los puede ignorar. Porque cuando haces algo que, digamos, vale la pena, es imposible que te ignore. Entonces, es lo que pasaba. Claro, salí y la una mampu te iban ahí de Creo. Por otro lado, los de la Pachacuti, la Revolución Ciudadana, algunos de Izquierda Democrática, eran así y me respondían cuando yo decía, y ustedes, señores asambleístas, se van a quedar de brazos cruzados. Y tú solo veías borroso unos brazos ahí. Y ellos gritan, no, y se escucha lo que en el lado de ellos ellos gritan, no. Y yo, porque cada día que está pasando, entonces, fue chévere. Y luego, claro, a lo que salgo, ya pues comienza mi celular. No, no, no mi celular. Como que tenía que ir rapidito a la universidad porque los manes rompieron las puertas de la universidad porque llegaron ya los compas indígenas ya para darle muerte a la palpa. Vaya día. Claro. Eso sí no era un día más de la oficina. Y yo estaba bien preocupado porque como representante estudiantil ya habíamos logrado, ya teníamos los votos para que el Honorable Consejo Universitario, que es el que toma todas las decisiones, decida abrir como apoyo humanitario, porque había muchas voces que se habían derechizado y no querían abrir en la universidad. No querían. ¿Te acuerdas que había? Y que decían que el rector se iba a reunir con el de la Cámara de Comercio y con su cantito y no querían abrir. Claro, empezó un debate ahí medio extraño. Claro, porque en el anterior fue como de una. Era como que, claro, el protocolo y se siguió. O sea, porque ese rato, ese rato yo trabajaba en la Cato, abrimos la Cato, abrió la Central, abrió la Salesiana y todo bien. Pero mágicamente, esta vez, sí hubo voces de oposición. Full presiones. O sea, abrimos la Cato, creo que fue la primera que abrió, pero igual se demoró un poco. Entiendo que fue una estrategia de contención de parte del gobierno, ¿no es cierto? Claro. Justo. Y ahí fue algo histórico también. O sea, yo también me pongo chuta. A veces digo, ah, ya, solo son unas peleitas. Pero luego te pones a dimensionar. Es como que heavy. Si no se hubiera estado peleando ahí, no hubieran abierto las puertas. ¿Y dónde hubieran dormido los indígenas? Si hubiera parado el paro ahí, no se hubiera conseguido nada. Exactamente. Eso era. De hecho, esa era la idea, ¿no? Claro, no tener lugar. Que las cosas no prospere. Y es tan bacán lo de las universidades porque, claro, porque te protege porque el gobierno no puede ingresar a las universidades. No pueden los militares entrar, no pueden los policías entrar. Tenemos la inviolabilidad de nuestros recintos. Por eso es tan estratégica la universidad. Por más que quieran. O sea, no pueden entrar a la universidad.